¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Autos, Gadgets y Más Aquí vengo con Pau, la tremenda Paulina Hoy andamos de paseo Domingo primaveral de abril Andamos en un parque natural que se llama La Estanzuela Estamos rodeados de muchos árboles árboles y más árboles Pueden observar Aquí en el centro de Monterrey, estamos muy cerca del centro de Monterrey Son lugares que vale la pena conocer Nos distraemos Caminamos un rato Hacemos con la familia Hace rato fuimos a comer a Applebee's Anoche echamos unas costillitas ¿Y la Pau, tú qué comiste Pau? Espagueti con carne Espagueti a la boloñesa Y un elotito Elote dulce Les mando un saludo Miren como se ve hacia arriba el cerro La verdad Pues nos conecta mucho con la naturaleza estos paseos Los disfrutamos mucho en familia Espérenos Está muy Muy padre La verdad es que cuando salimos a estos lugares Parece que ni estamos en Monterrey ¿Eh? Mucho En Monterrey hay mucha contaminación Muchos carros, mucho ruido Aquí la verdad Miren como pueden ver La tranquilidad Nada de ruido Súper, súper tranquilo Un rato de paseo Es muy, muy agradable ¿Cómo han estado? ¿Qué cuentan? Ya listos Ya compró alguien el iPhone SE O el iPad Pro 9.7 Los nuevos productos de la manzana Yo ya estoy esperando Ya estoy vendiendo Mi iPad Air 2 Para comprar El iPad Pro 9.7 ¿Por qué el iPad Pro? Junto con Con el tecladito Y el Apple Pencil A ver que tal Espero dentro de Unos 20 días 15 o 20 días Poder comprarlo Ya que salga Ya que venda yo el iPad Air 2 Pues les mando un saludo Ahorita Subo más Más fotos o videos Comenten Suscríbanse al canal Platíquenme Cómo les ha ido Miren Aquí atrás de mí Arriba Si ven Ese es un árbol Yo creo que se llama Álamo Blanco Pero la característica Es que La hoja se ve plateada La parte de abajo Son Árboles de la región Aquí de Nuevo León ¡Esperenos! Si Si tú ves Aquí atrás de mí Si logran ver Entre los árboles Aquí atrás Es la montaña Es un cerro A ver si ahorita Más adelante Se aprecia más Pero miren Aquí Si ustedes observan Al fondo Arriba Es un cerro Es una montaña Muy grande Le digo Parque ecológico Ahí está En su aire Soy Ángel de la Garza Gracias por visitar Autos, Galletas y más Que estén muy bien Éxito